San Juanina de mi amor San Juanina de mi amor Tu indiferencia y rigor Me matarán poco a poco Me matarán poco a poco San Juanina de mi amor San Juanina de mi amor Sabes que soy tuyo Y que yo te quiero tan, eto Y que yo te quiero tan, eto Porque entonces sin razón No te conduele, mi llan, eto No te conduele, mi llan, eto San Juanina de mi amor El día que eso me muera Ya no tendrá quien te siga Ya no tendrá quien te siga El día que yo me muera Ya no tendrá quien te siga Ya no tendrá quien te siga Vas a llorar con dolor Porque no habrá quien te diga Porque no habrá quien te diga San Juanina de mi amor No te conduele, mi llan, eto No te conduele, mi llan, y di no No te conduele, mi llan Hasta luego, mi llan No te conduele, mi llan Pues esto me va a llorar con dolor